Bueno, aunque ustedes no lo crean, hace 70 años las mujeres no votábamos, porque se decía que no era útil reconocer el derecho al voto de las mujeres, porque si sus esposos o sus padres votaban, pues entonces se asumía que todas las familias optaban por un mismo partido, por un mismo candidato. Esa invisibilización, esa coacción a la libertad de pensamiento y de expresión terminó un día como hoy, pero de 1953, cuando por fin se comenzaron a reconocer nuestros derechos políticos. Échale un ojo a esta historia. El derecho al voto de las mujeres mexicanas fue un logro histórico que requirió la lucha de incontables valientes decididas a construir una nación donde su voz fuera escuchada. El movimiento feminista hizo mancuerna con la Revolución Mexicana, periodo donde las sufragistas del país florecieron como pioneras en una ardua conquista que hoy celebra 70 años. Ojalá la reforma que reconoció el sufragio de las mujeres aquel 17 de octubre de 1953 hubiera implicado también un cambio cultural que impulsara los derechos político-electorales de las mexicanas, pero no fue así. Les venimos a entregar este artículo que tenemos para dar y repartir. Aquí se los voy a dejar. La lucha aún continúa y pese a los esfuerzos por alcanzar la paridad de género en el Congreso y las reformas para sancionar la violencia política contra las mujeres, aún existen acciones sexistas o misóginas contra las mujeres que ocupan espacios políticos o de tribuna pública. Lamentablemente, usadas, usadas sí, por el tema de género, porque sus maridos no pudieron ser diputados y las pusieron a ustedes. Tenemos que transitar en este Congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curula. Con información de Liliana Polo, 11 Noticias Digital.